Hola mi gente hermosa de YouTube, ¿cómo les va? Desde acá, Cecilia Ángeles, intentando atravesar otro interactivo de tarot con vos. Bueno, como todos los viernes estamos subiendo las próximas 48 horas. Sí, señora, señora, usted que está del otro lado, que le encanta, que es del team de las próximas 48 horas, llegó ese momento. Opción número 1, el elefante, opción número 2, el angelito, opción número 3, la mariposa. Y vos ya sabes, si necesitas más tiempo para elegir tu opción, va a usar ahora el video. Vamos sin más a nuestro número 1. Bienvenido, vos que elegiste el elefante. Gracias por todo lo que hacéis para que estemos juntos, compartir, dar like, todo eso, suma para que crezca el canal. Y contarte que estoy por abrir otro canal, que falta muy poquito, estoy muy entusiasmada porque termino de hacer este video y abro ese nuevo canal, donde voy a estar de cara a ustedes, contando mis vivencias. En realidad lo hago para dar testimonio de que la magia existe, ¿no? Y a su vez vamos a empezar a ver talleres o cositas. Obvio, para quien le resuena, como decimos siempre. Muy bien. Vamos a ver. Me dicen que estarías desganado o desganada. O sea, número 1 cuando llegas acá. No sé, cansado, quizá. Desganado o desganada, me dicen. Algo negro o algo gris que tengas puesto o adelante tuyo. Que sea resonante. Me dicen que algunos vienen de la calle, de estar mucho yendo y viniendo haciendo cosas. O tenés que salir, lo tenés pensado, ¿viste? Me tengo que poner esta campera o ya te pusiste la campera o el abrigo negro. Y tenés que ir a salir a comprar, por ejemplo, en este momento. Gente con la que te podés estar mensajeando en las próximas 48 horas. Dice que es gente que se le da un poquito a criticar, ¿viste? Como que guarda con el que no está, ¿viste? Ok. Tuve energía, que es lo que más nos interesa. Tuve energía, tuve energía. En las próximas 48 horas. Míralo vos. El diablo. El diablo es algún pensamiento que te mantiene atado o atada. También puede ser temores. Eso también. Pero generalmente es algo que te mantiene atado o atada. Y eso también te pone un poco de mal humor, ¿no es cierto? No hay arcanos malos. Porque todos en realidad son tránsitos en nuestra vida, ¿no es cierto? Y esta habla también del ego, ¿no? De la importancia que le estamos dando a ganar una pulseada egoica. Algún tipo de lucha que tengas con o por alguien. Vamos a ver. En el amor, la figura masculina estaría queriendo cambiar a la femenina. O sea, ¿por qué te pones esto? ¿Por qué te pones lo otro? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué lo decís así? ¿Por qué lo decís asá? Ok. Vamos a ver. ¿Qué es eso que estaría pasando en las próximas 48 horas para la oción número 1? Ok. Ok. Algo acontece súbitamente que te deja un poco expuesto o expuesta. Mira lo que te voy a decir. Algo bueno que ocurre quizá a alguien que en el fondo vos decís, ¿por qué? ¿Cómo? O sea, yo les deseo el bien a todos, decís vos. Yo les deseo el bien a todos. Pero, ¿por qué con todo lo que trabajo, con todo lo que hago, no me pasan estas cosas buenas o estas cosas, ¿no? Que yo quiero que ocurran en mi vida. Algo que ves que capaz le ocurre a alguien, no sé, o que está pasando de otras personas. Siento una condición así de, ¡uy, mira esto qué lindo! Y en el fondo, tanto que trabajo o tanto que hago para tal cosa y esas cosas ocurren. Vamos a ver. ¿Qué te dicen referente a esto? Bueno, haz de varas. Eso te quiere decir, como consejo, es tiempo de un nuevo comienzo. Es tiempo de ponerte manos a la obra. En vez de estar pensando en lo que no tenés, toma lo bueno que veas en todos lados para empezar a armar tu historia. ¿No es cierto? Porque es un comienzo de las de varas. Que habla de voluntad, que habla de empuje. Y lo vas a transformar. Y lo vas a transformar. Lo vas a transformar. Porque aparecen los desbastos hacia el futuro, ¿no? Lo vas a transformar. Esa condición de, ufa, qué lástima, ¿por qué no me pasa esto? ¿No me estaría pasando lo otro? Lo vas a transformar con estas de varas. Vamos a ver qué te dice el consejo. Es que justo, ¿viste? Es como que de todo eso que vos querés no tentarte, porque vos ya conocés lo que está bien, lo que está mal, tenés tu voces y la buena como todo el mundo, es como que te tienta, ¿no? Ese sentimiento, ese pensamiento. Vamos a ver. Dice, estabilizar. Es tiempo de reflexionar. Es tiempo de reflexionar. ¿Qué es lo que está desafiando? La concreción de tu propósito y estabilizar esta dualidad. Estabilizar esta dualidad. Para no sentirte así, ¿no? Como ofuscada, con los brazos cruzados, con el ceño fruncido. Porque acá tenés el as de copas que se te ofrece. ¿Qué vendría a ser esto? El as de copas, con eso que vos querés lograr. Que todavía no estarías manifestándose. Más el as de varas, que es la manifestación, el moverte para hacerlo. Lo que quieras, ¿eh? Lo que sea. No tiene que ser lo que pasó acá. Es algo que te va a sorprender. Tin, tin, tin. Ay, ella cantaba la canción. Ay, Dios mío. Bueno, ya me irán conociendo en persona. Para los que quieran ir al otro canal a conocerme en persona. La de los pelos parados. Bueno, después allá hablaremos y me comentarán. Estoy muy entusiasmada. Bueno. Algo más. Algo más para las próximas 48 horas de mi opción número uno. Algo más. Reina de Virgo Tauro Capricornio. Que puede ser una madre, una amiga, alguien protectora. Alguien que protege a los suyos. Ja. Bueno. Y ja, el emperador. Ok. Acá vemos a alguien con estas características que puede ser de Virgo Tauro Capricornio. Que para vos toma una actitud que no te gusta. Con este diez de espadas. ¿Qué más me podría pasar? Dice quien está mirando del otro lado, ¿no? Con esta persona. Puede ser alguien que sencillamente tenga esas, que esté vibrando en Virgo Tauro Capricornio. Puede ser una madre, como te estaba diciendo. Puede ser alguien muy protector. Y acá con el diez de espadas. Y acá con el diez de espadas es algo que sentís que esa persona, no sé, por lo que sea, por lo que vos le hayas dicho que no haya... Porque te está dando la espalda. Es alguien que está yendo por lo suyo y te está dando la espalda, ¿no? Y acá tenemos al emperador. Esta carta que nos dice... Ponete fuerte. Tomá todo lo que vos sabés. Vos sos el mero mero, la mera mera en tu vida. Empezá con disciplina y orden. Armar tu propia historia. Sin mirar afuera. El que se mira, el que mira afuera, el que mira lo que está pasando al otro, esto que lo otro, el que se entretiene tanto mirando afuera, pierde el tiempo, ¿no? El tiempo de uno lo tiene que focalizar en el crecimiento personal. Porque además sabemos muy bien que al otro no lo podemos cambiar. El camino de vida de cada uno es intransferible, ¿no? Vamos a ver qué dice acá. Activar. Es tiempo de activar tu servicio. ¿Cómo puedo activar mi servicio? Conectar, vincular y servicio. A lo mejor me decís más del servicio que yo doy y no fui tenido en cuenta, bla, 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 todo esto que viene del ego, ¿no? Esto puede tener que ver también con la otra persona que no estaría dando nada, ¿no? Entonces a lo mejor tiene que ver con lo que estaría faltando en esta escena. Vamos ahora en el amor. Las próximas 48 horas. ¿Qué pasa con tu persona especial? Bueno, un regalo que te hace. Nostalgia, dice. Recordando tiempos anteriores. Vamos a ver. Vamos a ver. Vos, en las próximas 48 horas, hacia tu persona especial. Bueno, qué bien. Rey de copas. O sea, acá hay feedback, gente. Acá hay buenas intenciones. Como decíamos, buenos momentos. Camaradería. Son dos copas. O sea, dos cartas de copas para la pareja. Así que, ¿qué puede pasar de negativo, no? Acá también le podríamos estar dando entrada en las próximas 48 horas a alguna amistad o alguna hermana o hermana, alguien más. Pero yo siento que hay amor en el aire en estas próximas 48 horas. Déjenme ver entre los dos. Las próximas 48 horas entre los dos. Claro, acá está. Caballero de copas. Sin ningún lugar a dudas, esta persona te va a hacer un regalo. Te va a hacer un regalo o te va a acompañar en algo que te gusta o vos me decís, no, Cecilia, yo no estoy con nadie. Es factible que te llegue un mensaje de alguien de cáncer, escorpio, piscis o del pasado sin ningún lugar a dudas. Una carta para solteros, como hacemos siempre. Tres de espadas. Bueno, a lo mejor este tres de espadas para los solteros tiene que ver con algo que ve. Algo que ve que lo desestabiliza. Pero sin embargo va a haber alguien cerca que a lo mejor vos no lo ves con carita de amor, ¿eh? Pero esa persona sí te ve de esa manera. Yo acá siento que hay gente que va a estar quizá mal por algo que no se le dio, que no tiene por qué ser solamente en el amor, puede ser simplemente que tengas dolores físicos. Mirá lo que te digo en las próximas 48 horas. Pero hay alguien cerca, ¿viste? Amigo, alguien así que quiere ayudarte, quiere acompañarte, quiere hacerte reír. Consejo en el amor. Orden. Es tiempo de cortar con todo lo que ya no te resuena. Este glifo nos recuerda que el cambio... Bueno, no, el cambio no era, ¿eh? Corté porque realmente me tenía que ir a buscar los lentes. Bueno, estas cosas pasan. Este glifo nos recuerda que como es adentro, es afuera, tu realidad es un reflejo de tu interior. El espejo traerá la verdad y el perdón. El espejo. El glifo del espejo viene a decirnos reflejos, o sea, verte reflejado en el otro, en el otro a lo mejor, cortar lo caduco, la espiritualidad, la disolución, el poder, fin de la ilusión para empezar a concretar las cosas, todas esas palabritas. Pero nos recuerda que como es adentro, es afuera. Que en realidad lo que está pasando es un reflejo de tu interior. Lo que vos ves es un reflejo de tu interior. O sea, si vos ves todo lo negativo, ya sabemos que hay cosas negativas y positivas en todo, ¿no? En todo y en todos. La pregunta siempre es, ¿por qué estamos vibrando en una condición en la que estamos viendo la parte de carencia o la parte de negatividad? De todo esto vamos a hablar en ese nuevo canal donde vamos a estar charlando siempre de espiritualidad y cosas bonitas. Para tener más liviandad del ser en esta vida, ¿viste? Carta de las hadas. ¿Por qué? Porque quisieron aparecer. Laxmi. Brillante futuro. Deja de preocuparte porque todo irá bien. Acordate de esto. Lo podemos anticipar, lo podemos cambiar. Acordate que nosotros somos los dueños de nuestra vida más allá de lo que diga en este momento la tirada. ¿Por qué te digo esto? Porque si vas a estar con estas condiciones o estas sensaciones, te dicen no, no, no. Deja de preocuparte. Todo va bien. Bueno, espero que lo sientas así podés, porque si lo sentimos, lo pensamos y lo hacemos, está todo alineado como para que se produzcan bien, ¿no? Me dicen, me dicen que hay alguien que va a estar presente en tus próximas 48 horas. Es alguien un poco violento o muy determinante, tajante, me dicen, ¿viste? Como que de golpe es alguien que toma decisiones y no sale de ahí, ¿no? Y que también es bastante especulador, especuladora esta persona. Esta persona quiere sobresalir. O sea, en estas próximas 48 horas se muestra de una manera en la que quiere ser distinguido o distinguida con lo que hace, ¿no? Y a vos te llega de esta persona que le gusta ser tu amigo. Pero sin embargo es alguien que en el fondo va a estar vibrando en una sintonía en las próximas 48 horas en la que quiere distinguirse o mostrar algo o demostrar algo en las próximas 48 horas. Segmento cool. Eso bonito que te va a hacer sonreír, que te va a hacer elevar la vibra. Vamos a ver. Sanar, sí. Me dicen que sanás de algo. Si tenías algún tipo de dolencia, me dicen que estarías empezando a sanar de algo. Encontrás la cura, encontrás al profesional lo adecuado. Pero esto también puede llegar a ser sanar a alguien. Si vos haces algún tipo de terapia de sanación o sos médico, etc., en las próximas 48 horas va a haber un buen resultado en cuanto a lo que vos hagas con alguien más. O de lo contrario, estaba enfermo tu pareja o alguien de tu familia o amigo y vas a enterarte de que se curó. Eso habla. Sanación. Y vamos al sí o no. Vamos al sí o no. Podés hacer una pregunta que tenga que ver con las próximas 48 horas. O sea, que tenga su consecuencia en las 48 horas. A ver, ¿qué te dicen los dados? Podés pausar el video, ¿viste? Porque a veces necesitas más tiempo para elegir tu pregunta. Y los dados te dicen. A ver. Bueno, esto nos dice un no. Esto nos dice un no. Nos dice que al menos por las próximas 48 horas hay que cambiar el pensamiento o el enfoque de eso que vos estás queriendo. Porque sería un no en este momento. Vamos a ver. Vamos a ver. Me regalán un atuendo porque me encuentro con un perfume que hace mucho no lo veía. No sé. No sé. Como siempre, lo soltamos al universo. Sí. Es como que hay que tener cuidado con la rigidez. Me dicen estas cosas de querer controlar las cosas en las próximas 48 horas, ¿no? Porque eso trae rigidez y la vida siempre toma el curso que quiere tomar, ¿no? Me hablan de algo amarillo o algo verde. Esto también puede llegar a ser que vayas a algún lugar de la naturaleza. Y vamos con el regalazo. Acordate que también tenemos los vivos acá donde la pasamos bárbaro. Así que te invito a que te suscribas. Activa la campanita acá. Y enluce tu alma. Y bueno, el otro canal que lo voy a abrir dentro de un ratito. ¡Ay, qué lindo! Y vamos. Tu consejo. Este es ese que va a hacer que vos pases las 48 horas de taquito. Bueno, ese es el oráculo de las flores de Bach. Es Red Chestnut. Dice, en estas próximas 48 horas se te pide confianza y coraje para soltar la excesiva preocupación por el bienestar de tus seres queridos. ¿Ves? Esto del control que hablábamos, ¿no? Es como que estoy muy obsesionada con que mi hijo, mi hija, cambie la dieta, por ejemplo. Y es como que eso nos pone mal, nos rigidiza, ensucia la energía, al otro le trae incomodidad, ¿no es cierto? Es tiempo de vernos en el espejo que los otros nos brindan. El espejo. Atentí acá. Porque puede que estés viendo todos los problemas afuera. Que el ego te esté controlando, ¿eh? ¿Son ellos los vulnerables o soy yo que me siento desprotegida? Recordá que ese miedo a lo que pueda ocurrirle al otro te va a hacer tomar decisiones cargadas de sobreprotección, control y posesividad. En estas próximas 48 horas, abrite a recibir la protección divina y a confiar más en lo que cada alma ha elegido transitar en esta vida. Y tu pulgar arriba, ese toque de pantalla, es lo que ayuda y suma para que podamos continuar juntitos. Y como te digo siempre, te dejo un mejor abrazo. Gracias, gracias, gracias. Bienvenido vos que elegiste el angelito. Gracias por todo lo que haces para que estemos juntos. Tu like, el compartir, todo suma para que avancemos como canal. Bueno, contarte que estoy por abrir otro canal. Sí, sí, estoy por abrir otro canal donde voy a estar de cara a ustedes. Después de este video ya abro el canal y subo el primer video que ya lo grabé para presentar el canal, para, bueno, para quien quiere conocer a Cecilia Ángeles en persona y permitirme entrar a través de esta ventanita en tu vida, en tu casa, si se quiere, con mucho amor y respeto, como decimos siempre, ¿no es cierto? Y sí te resuena, como todo. Muy bien, me dicen que al momento que llegas acá estás susceptible, no sé, si te dicen algo es ufa, no sé, como susceptible, ¿no? Algo tiene que ver con comprar, alguien tiene que ir a comprar, vos o alguien más, o venís de comprar algo. Y me dicen encontrarte con alguien, bueno, a lo mejor fuiste a comprar algo y te encontraste con alguien o algo que te has encontrado, porque me dicen encontrar algo o encontrar a alguien, bueno. En las próximas 48 horas, comunicación con gente que es ordenada o intenta tener pautas en su vida y, en cierto modo, te trae orden a tu vida a través de cómo te habla, a través de lo que transmite. En el amor, me dicen de que ella, la figura Shin, estaría ocultando algo a la figura Yam, habría otros sentimientos que está ocultando. Vamos a ver, tu energía, tu energía en las próximas 48 horas. El mundo, qué belleza, qué belleza. Finalmente, todo sale bien. Una sensación de que las cosas están marchando. Quizá un viaje también que estés pactando, empiezo a pensar en un viaje o ya saqué los boletos. Bien, vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué va a estar ocurriendo en las próximas 28 horas para la gente de la Ocía Número 2? Guau, el Papa. El Papa es una comunicación, nuevamente, ¿no? Esta es la Carta del Orden. Viste que hablábamos de que vos ibas a hablar con alguien y la palabra de la Orden, bueno, la Carta del Gurú es aquel que lo que en la Matrix se puede leer como la moral, lo que está bien, lo que está mal, lo que está bien hacer, lo que vibra en bien, lo que trae luz a tu vida. Esto puede ser un padre, puede ser alguien que vos consultes. Sí, porque voy a ir a consultar a un tarotista. Yo siempre te dejo mi WhatsApp por si querés una personalizada conmigo. Vamos a ver, en referencia a esta comunicación. Ah, mirá, vos por alguna razón te sentís a la defensiva de esta persona. Pero esta persona con la Carta del Papa no puede ser alguien malo, ¿eh? Digamos que es una carta muy fuerte, es una carta mayor fuerte, donde esta persona me dice como que lo que estuviera diciendo o lo que estuviera dando a entender tiene coherencia, ¿no? Tiene coherencia, pero vos por alguna razón no tenés ganas de coherencia en este momento. A lo mejor pasaron cosas, por ejemplo, que sea un padre o que sea una comunicación que te da alguien y vos decís, uy, pero yo ya atravesé esto, 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 esto y lo otro con esta persona, ¿no? Bueno, es una invitación a través de la Carta del Papa de no estar viendo tanto lo mundano, sino más bien elevándonos, ¿no? Vamos a ver qué más nos dice de esta circunstancia, la estrella, qué belleza, qué belleza. Nuevamente, estás guiado, estás guiada, esto no viene porque sí a tu vida, hay un fuerte aprendizaje que tenés que realizar con esta persona, con esta circunstancia, me dicen, hay algo que se teje tras bambalinas, como atrás del telón, me dicen, vos estás viendo lo que habría que descartar, pero sí tendrías, esto sí te resuena otra vez, lo que pasa es que se aburre, no decir eso, pero es como que te dicen que vos sería bueno que tomes todo esto jugoso porque estás guiado a recibirlo, acá hay gente que está siendo guiada a través de sus guías o su espiritualidad a evolucionar, a avanzar, a avanzar de manera importante, estás guiado a través de la estrella a eso y ya correrte de estar viendo lo que pudo haber pasado, qué sé yo, no porque una mala contestación, no porque, no sé, porque si no te vas a detener y no vas a dejar pasar todo este momento tan jugoso y esto a lo que estás llevado a avanzar y qué pasa, cuando uno lo deja pasar vuelve a pasar de nuevo los problemas para que uno aprenda de una vez por todas la lección, ¿no? Aparte, la carta de la estrella te dice relajate, relajate, tenés fe, tenés confianza en la vida, tenés confianza en el universo, relax, todo está bien, tenés una luz muy bonita, no te sientas menos ni culpable de nada, dice, es tiempo de activar tu servicio, ¿ves? Es tiempo de activar tu parte espiritual, ¿cómo puedo activar mi servicio? ¿de qué manera puedo activar mi parte espiritual? o un propósito o lo que sea que haya, ¿de qué manera? Uy, se me caen las cartas, mamá, es que acá yo siento que hubo algún tipo de, puede ser una mujer esto también, ¿eh? Porque se me acaba de caer la emperatriz y la luna, una mujer muy intuitiva que esté acá merodeando, vamos a ver, algo más en tus próximas 48 horas, algo más, ansiedad, uh, mamá, ansiedad, ¿por qué? tenés nueve de espadas y nueve de bastos, no poder dormir, pero a ver, ¿qué pasa con esto? Mientras vos te estás haciendo problema por algo, hay alguien que es por alguien, perdón, esta persona está viviendo disfrutando con mucha alivianda su vida, ¿eh? Mientras vos estás de pensar cómo hago, cómo, qué pasó, cómo fue, cómo no fue, esta persona de Leo, Aries Sagitario se me marca acá fuerte, puede llegar a ser alguien que tenga eso en su carta natal, en su carta astral, acá tenemos signo de Tauro, Acuario, vamos a ver, sí, también es cierto que, eh, cuidado con las pulseadas egoicas, ¿no? Esta cosa de querer ganar una pulseada porque sí, porque nos estamos, ahí ya está entrando el juego, el ego, y ensucia las cosas, ¿no? Por otro lado, yo acá veo gente ansiosa por buscar trabajo o un estudio o hacer algo, acá puede haber gente que está diciendo y qué voy a hacer y no tengo trabajo y qué, y cómo hago el currículum y dónde lo entrego y qué estudio, qué no estudio, bueno, te dicen que contra todo avances, ¿eh? La carta del page de paz habla de avanzar contra todo y te avisa de que vos sos muy inteligente y que vos podés con todo, ¿eh? Y que vos podés con todo. Tenemos dos mujeres, yo veo dos mujeres, digan lo que digan otros cartomates porque a veces dicen que las otras son varones o no sé, yo veo dos mujeres, Leo Arias Sagitario, Libra Jimena y Sacuario, que te tienen un poquito con dolor de cabeza. una de ellas es más joven que la otra. Vamos a ver el consejo acá. Comienzos. Es clave en este momento confiar en tus deseos de empezar un nuevo ciclo. el dragón te va a traer te va a traer todo lo que tengas, todo lo que necesitas para el nuevo ciclo. palabras sueltas, inicios, nuevos comienzos, vínculos nutridos, tenés la carta del mundo igual, ¿eh? Pasión, esta carta es la de la pasión, la de encontrar la pasión en lo que uno quiere, ¿no es cierto? Y ponerse manos a la obra con la carta de la sota de espadas que es la inteligencia, ¿no? Próximas 48 horas. Amor, tu persona especial, tu persona especial. Reina de Virgo Tauro Capricornio. Bueno, está vibrando con la energía de su madre o su madre está muy presente en las próximas 48 horas o alguien de Virgo Tauro Capricornio, puede ser una hermana, una persona que es protectora. No obstante eso, esta persona está en una condición de cuidarlo de cuidar lo que tengan en pareja, de cuidar lo suyo. Vos, hacia esta persona en las próximas 48 horas. Reina de Leo Ari Sagitario. Bueno, siguen apareciendo reinas y dos mujeres. Vos lo estás viendo. Reina de Leo Ari Sagitario y Virgo Tauro Capricornio. A lo mejor puede ser que se encuentren pensando en esta persona, por lo que sea. De golpe, si Cecilia, lo que ocurre es que la mamá de mi pareja está enferma y entonces en las próximas 48 horas vamos a ir a verla, a acompañarla, a llevarle cosas. Entonces, es como que toda su energía está empapada en la energía de alguien más. entre los dos ¿qué pasa en las próximas 48 horas? Bueno, tiras y aflojes, tiras y aflojes. Es que yo lo vi del comienzo porque imagínate la carta tuya está mirando para allá y la carta de esta persona está mirando para allá y hay acá pleitos, intercambios de palabras, claro, acá puede llegar a ver a alguien que dice al final estoy haciendo todo yo y alguien que está más quedado a lo mejor vamos, salgamos, hagamos cosas pum, pim, box, ahí como que hagamos, hagamos y esta persona está más con ganas de quedarse pachorra en su casa. Una carta para los solteros, una carta para los solteros, el nueve de copas, me gusta. Satisfecho, satisfecha con lo que tenés. Porque la paz es bárbaro con amigos, porque estés conociendo a alguien y te sientas muy contento, muy contenta, porque tengas que salir y eso te haga sentir bien en las próximas 48 horas, eso es lo que veo. Que también es cierto que puede ser un deseo que se cumple también. Consejo en el amor. Es tiempo de reflexionar qué desafía la concreción de tus propósitos y estabilizar esta dualidad. El glifo lunar. ¿Qué me desafía a actuar? Es tiempo de reflexionar qué desafía la concreción de tus propósitos y estabilizar esa dualidad. ¿Qué es lo que estaría desafiando eso que vos querés? ¿Qué es lo que te está molestando? ¿No? Y tratar de nivelarse. O sea, no sirve que yo sea la única o el único que esté diciendo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer lo demás allá o la otra persona, sino más bien nivelar las cosas. ¿No es cierto? Ok. Una carta de las diosas. Una carta de las diosas. Afrotita, bueno, vas a traer miradas, diosa interior. Despierta a la diosa de tu interior a través de danza, de los cuidados a ti misma y apreciando tu divinidad. Bueno, acá te invitan a que te conectes más con la sensualidad. Quizá cambiar el vestuario o no sé. Algo que tiene que ver con eso. Es que en realidad me hablan de que vos vas a estar en esa tecidura. ¿No? Ok. Segmento cool ¿Qué es eso bonito que va a estar pasando en las próximas 48 horas que te va a gustar, que te va a encantar? Me dice que arreglos que haces en tus cosas. Me pongo a arreglar el cajón de la ropa, me pongo a arreglar mi casa, me pongo a arreglar mi habitación. Arreglos. Arreglos. Eso te hace sentir bien. Ok. Me dicen que, claro, algo tiene que ver con la naturaleza, que podés llegar a ir a una plaza, a algún parque, a algún lugar de naturaleza y tirarte al sol o sentarte a disfrutar de la naturaleza. Y eso puede tener que ver con también la carta del mundo. ¿Hay alguien? ¿Alguien va a estar cerca tuyo en las próximas 48 horas porque estés pensando en esa persona, porque en verdad esté con vos? Me dicen que es alguien que habla, que es muy importante a través de la comunicación. Es una persona que tiene su fuerte a través de la comunicación, por lo que dice, bueno, podría ser tranquilamente este sumo sacerdote. que le gusta justo, mirá, le gusta lo espiritual también, le gusta lo evolutivo a esta persona, así que es muy factible que se hace papa, ¿eh? Esta persona dice que va a estar con vos un tanto dura, un tanto riguroso, rigurosa con la manera de hablar o con lo que te está transmitiendo. Y a vos te llega por parte de esta persona que que o sea que con su dureza al hablar vos tenés que defenderte o defender a alguien más. Sin embargo, su dureza en realidad tiene que ver con algo que viene guiado, algo que tiene que ocurrir, algo que vos en el fondo de tu corazón me dicen o en tu alma sabes muy bien que es lo correcto o lo que te va a hacer bien o lo que te va a llevar por la vereda del sol. Bueno, vamos ahora a ella, la cajita del madre del amor hermoso. Hay algo misterioso en las próximas 48 horas porque te lo regalen, porque te lo compres, porque te lo encuentres. Hay un hecho curioso con algo. Vamos a ver las próximas 48 horas para vos. dicen que esto curioso es algo que tiene que ver con la belleza y con aros. A lo mejor te pones un piercing, a lo mejor te encontrás un arito o te lo regalan o te lo compras. Aritos, me refiero a aretes, pero también puede ser pulsera, anillo, ¿no? Algo que tiene que ver con eso. Ok. Vamos ahora a los dados. Hacé una pregunta por sí o por no, que tenga su respuesta para las próximas 48 horas. En las próximas 48 horas esta persona me va a hablar. No sé, la pregunta que quieras, pausás el video si necesitas tiempo porque a veces los agarro desprevenidos. Pausás el video, te tomás todo tu tiempo y cuando volvés a dar el video adelante tenés la respuesta. Esta respuesta es es un no porque dice que esta pregunta que vos estás haciendo tiene un contexto egoico o dice que hay peligros de caer en vicios. Bien sea porque esta pregunta sea algo tan insistente que hace rato que vos querés, 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 y ya se torna un poco así como obsesivo porque habla de peligros por tentaciones también. y también ¿sabés lo que me dice esta tirada de dados? Que hay que tener cuidado con lo que se dice. Está muy expectante el cielo a través de la carta de la estrella. Acá hay un ojo a visor a través de la o sea ojo con lo que decimos ojo con lo que decimos que esto no significa ah bueno ahora voy a tener cuidado no sino tratar de vibrar desde el alma tratar de vibrar desde el alma para no cometer excesos y ahora sí vamos al último regalazo que es este consejo que te va a ayudar a pasar el taquito todas las 48 horas próximas decirte que tenemos también los vivos en este canal así que te invito a que te suscribas en este canal y en luz a tu alma y el próximo bebé que está a punto de nacer el otro canal donde vas a estar viéndome ya de cara a la cámara me costó horror no sabés mirar al lente y hablarle al lente voy a tener que poner un peluche bueno me voy ahí vamos tu consejo orientación no te desanimes si hasta el día de hoy tomaste distintos rumbos en cuanto a tu vocación viste que decíamos que hay una ansiedad con respecto a no saber qué hacer qué hago todos estos caminos fueron necesarios para tu alma y seguramente te aportaron diversos aprendizajes sin embargo viniste a desplegar y a compartir tus dones tus virtudes tus talentos en una actividad profesional que amás realizar bueno algunos ya la saben algunos ya saben de qué estamos hablando y otros quizás lo están teniendo que conocer dice esta flor de Batch que es Will Oat porque es un oráculo de la flor de Batch te va a aportar una elección más definitiva para encauzar la misión que tu alma ha venido a cumplir entonces es necesario definirte para encauzar esa misión que tu alma ha venido a cumplir abrite a recibir la sabia orientación de esta carta porque te va a brindar todo eso confía en los senderos que has recorrido hasta el día de hoy y en el camino certero que pronto podrás elegir confía 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 estás siendo guiado tenés el papa tenés la estrella estás siendo guiado confía tenés la carta del mundo así que hay un final de cosas que no te gustan y ese toque de pantalla no cuesta nada y es lo que ayuda a que crezcamos como canal como te digo siempre te dejo un mejor abrazo gracias 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 bienvenido vos que elegiste la mariposa gracias por todo lo que sé para que estemos juntos contarte que estoy a punto corto este video y abro el canal nuevo donde ya tengo grabado el video donde voy a estar hablando de cara a la pantalla o sea que van a conocer a Cecilia Ángeles en persona la de los pelos parados después vas a reírte porque y voy a charlar para un poquito así como dar testimonio de los ángeles en mi vida talleres también se van a dar ahí así que estoy tan feliz por este nuevo bebé que van a ser bueno contarte lo que día ahí vamos me dicen sensibilidad al ruido al momento que llegas acá estás un poco sensible me dicen que estás en alguna situación familiar por lo que sea capaz que reciente con todo algo no sé algún familiar y estás pensando en alguien quizá tiene que ver con pensar en algún familiar por algún motivo antes de llegar acá o ahora que estabas acá gente con la que te podés estar mensajeando en las próximas 48 horas me dice gente alegre gente amorosa gente que te quiere gente que quiere pasar unos momentos y en el amor la figura Shin estaría un poco así a la labor de que la figura Shang se enamore y la persiga o sea me pongo coqueta me pongo linda y trato de o hago cosas que hago que me vea esa otra persona ¿no? si no te resiona para vos puede ser para alguna pareja cercana a vos tu energía en las próximas 48 horas wow la fuerza poder con todo poder con todo carta de Leo poder de sanación poder poder me llega la palabra poder y ya no te voy a decir más nada porque me llega la palabra poder vamos a ver qué va a pasar próximas 48 horas para vos reina de pentáculos protegiendo lo tuyo protegiendo lo tuyo protegiendo tus hijos tus mascotas tus amigos en una condición de maternar en una condición de cuidar algo cuidás algo es la madre también esta carta ¿no? alguna amiga puede ser alguna hermana o la propia madre ¿no? vamos a ver ah cuatro de baras qué hermoso bueno una realización una realización un buen momento un momento de festividad que vos cuidas mucho quizá un cumpleaños de una persona que querés mucho quizá un encuentro con gente que querés mucho vamos a ver qué te dicen como consejo en esta belleza rey de leo aries agitario bueno tiempo de hacer tiempo de moverte tiempo de liderar yo acá veo que te pones manos a la obra para algo algo que pueda tener que ver con una casa algo que pueda tener que ver con un trabajo te dicen que no pierdas el tiempo que vos podés y que sos la mera mera o el mero mero de una circunstancia específica sí porque está mirando está como activo con todas las ideas en la mano empezando a hacer y hacer vamos a ver el consejo orden es tiempo de cortar con todo lo que ya no te resuena este glifo te recuerda que conoces y que como es adentro es afuera que vos ya lo sabes como es adentro es afuera dice que tu realidad es un reflejo de tu interior o sea lo que vos ves afuera es un reflejo de lo que está pasando en tu interior el espejo este glifo que se llama el espejo te va a traer la verdad y el orden la verdad y el orden la palabra orden está muy marcada y acá tenemos un rey que también nos puede estar diciendo ok está todo bien pero organicémonos fijémonos bien que vamos a hacer ojo que en esta circunstancia puede haber involucrado una figura masculina vamos a ver vamos a ver vamos a ver algo más algo más para las que hacemos 48 horas los enamorados que lindo que lindo Géminis presente el 2 de copas que es esto gente que es esto no y el 5 de bastos bueno acá están diciendo deja de lado la competitividad deja de lado todos los dimes y diretes deja de lado las diferencias amor amor y amor amor al cubo amor al cuadrado amor a la enésima potencia amor los enamorados y el 2 de copas puede que esto también se trate con una pareja amiga deja de lado todas las diferencias y que lo único que prevalezca sea el amor puede que te veas también con una pareja amiga vamos a ver si también es cierto que puede estar diciendo vos con tu pareja teniendo diferencias con otra pareja puede ser pero en todos los casos te recomiendan que no es tiempo de oír la voz de tu alma y abrirte a comunicar la verdad no calles lo que pensás o sentís habla con tu corazón este glifo del viento te traerá poder del verbo la comunicación de hablar y de decir verdades irrefutables bueno tanto amor tanto amor tanto amor vamos a ver qué pasa en el amor en las próximas 48 horas tu pareja en las próximas 48 horas trabajando haciendo cosas no sé por qué se le ocurrió porque esté trabajando obviamente porque está muy ocupada en el trabajo o porque tenga cosas que hacer vos en las próximas 48 horas la luna bueno dudas dudas algunos temores también podés estar atravesando temas hormonales vamos a ver entre los dos qué pasa entre los dos qué pasa a la defensiva bueno yo acá veo que vos podés estar un poco mal porque esta persona no para de hacer cosas quizá por otros que no son valoradas y te veo vos a la defensiva porque esta persona está mirando acá sosteniendo este basto como diciendo qué otra cosa más tenemos que hacer o qué otra cosa más tiene que pasar otra vez volvemos a caer en lo mismo yo no sé puede llegar a ser de que esta persona tenga que salir a ayudar a una madre un padre un hermano un amigo lo que sea y no esté tan presente las próximas 48 horas eso también puede pasar la carta de la luna es una sensación aparte de que la intuición muy fuerte muy afilada nos habla de miedos y de dudas vamos a ver solteros próximas 48 horas mira que lindo sota de copas acá veo gente que puede estar queriendo acercarse a alguien y que quizá le esté costando o sea como que quiero tener una relación con tal persona quiero acercarme a tal persona pero esa persona no me estaría viendo por ejemplo noticias que puedas tener de alguien o mensajes que puedas tener con alguien cáncer, escorpio, piscis un comienzo de sentir algo por alguien y acá tenemos el consejo autoexistente definir es tiempo de dar forma concreta a tus ideas estructurar proyectos cómo podés definir tu propósito definirte definirte la palabra definir hablar con concreción verdaderamente tomar las decisiones que tenés que tomar ok una carta de las diosas para vos en las próximas 48 horas y dice está saliendo seguido para la tercera opción me parece oportunidad dorada puertas importantes se abren para ti justo ahora en estas próximas 48 horas por favor te dicen pasa a través de esas puertas bueno no digamos más nada me dicen que hay alguien que va a estar muy presente en tus próximas 48 horas es una persona que le gusta lo espiritual pero no obstante eso que puede llegar a ser de piscis esta persona le gusta lo espiritual tiene una capacidad intuitiva pero tiene un tema a nivel ego con la crítica es como que lo que no le resuena que esté bien está mal y persigue eso ¿no? esta persona va a estar presente porque hables con ella porque la frecuentes porque la veas ¿no? y te llega una energía de alguien que quiere sobresalir como que quiere mostrarse como que quiere no sé dice cosas que a lo mejor te das cuenta que está obedeciendo más al ego ¿no? ok vamos a ver ahora el segmento cool me dicen que algo amarillo o algo verde a lo mejor van a estar en la naturaleza van a ir a una escapada de la naturaleza tu carta no te olvides que es la del poder así que esto es infinito el poder infinito es la sanación es la fuerza es la valentía el arrojo algún que otro problemita que puede llegar a haber ya lo habíamos dicho con este 5 de varas pero nada que no se pueda llevar adelante ¿eh? el segmento cool es eso que te va a hacer sonreír es algo bonito que va a ocurrir que te va a hacer sonreír espero que la vida misma te haga sonreír porque es mágica bueno y te recuerdo que tenés mi whatsapp en la cajita de descripción por si querés alguna personalizada me dicen de que ese segmento cool ese momento que te va a gustar es un regalo que te llega de alguien llega un regalo hay algo hay algo muy lindo que te va a encantar que puede ser un regalo o algo un regalo de algún terrenal de alguien terrenal o también espiritual un regalo bueno si sos vos quien cumple años regalos ¿no? ok llegó el momento de la pregunta por si o por no si querés pausar el video para tomarte tu tiempo para hacer esa pregunta que tiene su respuesta en las próximas 48 horas y tu pregunta la respuesta a tu pregunta es eso sí habla de algo nuevo que se inicia habla de encontrar soluciones habla de ascensos habla de avances muy buena tirada para embarazos si tenés que rendir una materia la rendís bien si tenés que hacer algo es en bien es una tirada muy auspiciosa muy positiva vamos ahora con ella la cajita del madre del amor es algo misterioso es un hecho misterioso para las próximas 48 horas porque te lo compres porque te lo regalen o porque te lo encuentres vamos a ver de qué se trata en las próximas 48 horas nos dicen que eso curioso tiene que ver con una flor una flor como una flor si te la podés encontrar te das cuenta que en tu jardín salió una flor y no estaba saliendo ninguna te encontrás una remera que no hace bastante que no te la ponías y tiene una flor te llega un post espiritual muy importante con algo que te abre a la luz y es una flor ¿no? en esa remera tiene una flor bueno y ahora sí vamos al último consejo a ver qué es eso que te va a ayudar a pasar de taquito en las próximas 48 horas te recuerdo que tenemos también acá los vivos así que te invito a que te suscribas acá en Tarzas y de Ángeles en Luz a tu Alma también donde tenemos la parte de voluntad espiritual y al bebé que van a hacer dentro de poquito ya les voy a estar pasando la data por comunidad para que vayan también por allá si les interesa consejo voluntad en estas próximas 48 horas es momento de que revises por qué estás eligiendo una actitud tan complaciente con los demás pero no con vos revisa por qué estás haciendo las cosas de manera que les agrade a los demás pero te estás pasando por alto lo que a vos te pasa una cosa dice es la amabilidad y la empatía y otra es la sumisión y el sometimiento esta flor porque son las flores de Bach Centuri dice que te va a ayudar a ser consciente de tu individualidad y valía para tener la capacidad de decir no sin temor a herir a nadie o sea que nos está invitando a eso en las próximas 48 horas decir no sin temor a herir a nadie es tiempo de aprender a poner límites claros para reconectar con tus verdaderos deseos recordá que nadie te va a priorizar si vos no lo haces primero con vos misma y ahí está Oli acotando dice que sí acuérdate ese toque de pantalla tu like es lo que ayuda para que podamos seguir juntos como te digo siempre te dejo mi mejor abrazo gracias 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 gracias